¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos. Aquí estamos con Rafael Antigua. Sepan ustedes que esto es tirado al medio, moca por fuera y por dentro. La Antigua en la radio, producción es La Antigua. Aquí estamos en las redes sociales para ustedes y nos encontramos en Sosua. Esto es Anza Marina, lo que ustedes conocen como Casa Marina. La intención de nosotros es, y ha sido siempre desde que llegamos aquí, hacer un reportaje para ustedes con todo el colorido de la playa, con todo el sabor que le ponemos nosotros los dominicanos y los turistas en este clima tropical cuando el sol nos bendice. Yo quiero que ustedes me acompañen en este reportaje que le tengo gracias a Agencia de Viajes Libia. Quiero dejarles a continuación con este reportaje especial agradeciendo al señor Humberto, al señor Sena, a toda la gerencia de este lugar por las finas atenciones que han tenido con mi esposa y yo que estamos operados en este rincón del mundo. Pues vamos a dejarles a continuación con este afrodisíaco lugar y las imágenes que tengo a continuación. Quédense ahí, tirado al medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira! ¡Ah, qué lindo! ¡Ali le agarró a la gente!